El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta en la bocacha Y el sabroso sube Y el coco a caramelado Ay, como te gusta Para barachar traigo chocolate El dulcerito, tu goza es mi dulce Y el dulcerito llegó Para barachar yo traigo chocolate Y el dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Pero tu goza es mi dulce El dulcerito llegó Ya, brindame conmira Para que te pongas un caramelo ¡Oye! ¡Oye! El dulcerito llegó Para barachar, para barachar Para barachar, para barachar El dulcerito llegó Para barachar yo traigo chocolate El dulcerito llegó Chocolate, chocolate, negro nariz Y el dulcerito llegó Para barachar, para barachar La linda casera compra mi dulce El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate